¿Qué es el Reino de Granada? 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 Bueno, eh... ¿Qué es el Reino de Granada? 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 Gracias. Aunque son problemas que no trataré acá, resaltaré las visitas que se comienzan a hacer a Ciudad de Estadio. Y quería señalar que a partir de 1506, perdón, 1606, 1608, el IPE III ordena que se hagan visitas de la tierra en las distintas gobernaciones de la audiencia. Las gobernaciones son básicamente estas. La de Santa Marta, que Santa Marta es la ciudad más antigua que tenemos en Colombia. Y la de Santa Marta, que es la de 1535, la de Cartagena, a ambas gobernaciones las separa el río Magdalena. Y para llegar a Bogotá, hasta que se inventó la navegación a vapor, había que subir por el río Magdalena en canoas, con indígenas que remaban, y después los reemplazan esclavos, en un viaje que desde Cartagena, desde un puerto cercano a Cartagena, hasta el puerto de Onda, se podía morar un mes y medio en un viaje por el Magdalena, una por primera por tierra, una cartera de Italia caballero. La otra gobernación era propiamente la de Nuevo Reino, que es la capital de Santa Fe. Y no incluyo la gobernación de Topayán, porque la gobernación de Topayán desde 1963 se vinculó a la audiencia de Quito. Hay que decir que la audiencia de Santa Fe no pertenecía al diurreinato del Perú. Como dice León Pinelo, Solorza no era una audiencia pretorial. Los presidentes de la audiencia no estaban sujetos al diurreinato del Perú. A partir de las visitas que se ordenan ejecutar hacia el 150-1606, esas visitas tienen un efecto que no quiero mencionar, no voy a detallar acá, pero que es importante. Es que los visitadores, cuando recorren las gobernaciones, hacen las visitas, que son los orígenes que salen desde Santa Fe, y preguntan a los indígenas sobre los abusos que han cometido, y tienen orden del rey de recortarles, hacerles entender a los indígenas que han sido tratados en la zona de Minera, por ejemplo, en la zona de Minera, y ahí están la tierra caliente y la tierra fría, en las gobernaciones que son regiones económicas, que les deben hacer entender a los indígenas que son personas libres. En un ritual muy complejo, como todas las visitas, la visita con una misa, y el virrey, perdón, el oridor, les pregunta a los orígenes que han cometido el comendero minero y el propio clero, con distanciamiento de casos. Cuando los orígenes se retiran, en zonas donde los indígenas no pueden escapar, o no pueden resistirse mediante las armas, ven que hay una posibilidad, y es acudir a la audiencia para presentar sus denuncias por escrito. Y en el artículo general de la Nación Europea, encontramos, a medida que hay más escritos indígenas que dicen, soy persona libre y tiene una posición de amparo, que tiene efecto de la visita. El efecto de las visitas, de cara a los españoles, fue que ellas pusieron en evidencia que las actividades de servicio y lealtad a la corona estaban limitadas por la extensión de magníficos sufragos en los puertos del Caribe, y que ni los gobernadores ni los oficiales reales o los vecinos involucrados en la gran máquina de tragos transatlánticos pudieran denunciar la violencia para enfrentar a los visitadores de importancia a sus testigos. Las amenazas de las visitas lanzaron a las ciudades mineras a definir este torneo de la pobreza, tras haber dado importantes riquezas a la corona. Además, buscaron reafirmar filas de servicio en su condición de ciudades en pie de lucha al avivar el estado de legionaria de las mineras para demostrar que, a pesar de su pobreza, a donde servían las retos de las armas. El terminar la década de 1610 parecía con una sensación de pobreza en las ciudades mineras de la audiencia de Santa Fe. El peligro de auge de producción agrífera se subió en el paso del siglo siglo XVII para seguir el declive. Un sensible incremento en la producción agrífera que me lo reproduzco en las ventas de los ríos cauchos y maicales en el 70 octubre de 1860, porque en las campañas de paz, las indicaciones que autorizó el delito según ese año permitieron incorporar nuevos prensos mineros. Básicamente, el oro se producía en el sistema que hemos evitado en la piedra caliente, que es el origen de Magdalena, y en las poblaciones de la gobernación de Antioquia, especialmente en la población de la ciudad de Zaragoza, entre Reyes, Cáceres, Santa Fe, Santa Fe, que hemos avanzado en la ciudad de Santa Fe, y en Antioquia la Vieja. Y entre Cali, Aserma, Cuba, toda esa zona era la zona productora de oro. El auge minero fue especialmente productivo desde 1500 hasta 1600. Además de los indígenas, también se fue a trabajar en las nuevas minas a los esclavos de origen africano que proporcionaron más nuevamente a los portugueses después de 1500. En 1596, el presidente de la Audiencia de Santa Fe, don Antonio González, remitió a la corona a 143.000 ducados, que bajaron a 140.000 en 1598. En 1604, la Audiencia envió 120.000 ducados, en 1606 y apenas 45.000 en 1611. Al revivir a esta última suma, la Audiencia expresó que en el Nuevo Reino había una quiebra general tan notoria que no estaba en servicio de mandar en los años de Ineve o sumas mayores. En 1513, el presidente don Juan de Boca, el presidente de Santa Fe, describió que se había consumido la principal sustancia del reino con la falta de oro y plata, y que además faltaban dos naturales. Decía que los vecinos estaban pobres y endeudados y que se perderían dichas provincias que eran las mejores de la ciudad. La plata se producía en la ciudad de Mariquita, donde había las amigas minas de plata, en la zona de la tierra caliente. De hecho, Mariquita era la capital de ese corregimiento de tierra caliente. La disminución de la renta minera se dio de forma paralela con una evidente reducción de la población tributaria que pudo llegar a ejercer una mayor presión y violencia sobre los sobrevivientes para forzarlos a entregar los espíritus acostumbrados. La noticia sobre los agravios y muertes a los indígenas llevaron a la felicitación a ordenar la administración que se hizo que la vivencia en Santa Fe realicen sus visitas de la tierra a las gobernaciones de Cartagena, Santa Marta y Antioquia. Por ejemplo, el arco disco en Santa Fe Bartolomelo Guerrero, quien anteriormente había sido un presidente de Nueva España, escribió en 1599 que los índices del Nuevo Reino se acababan con rapidez por las denaciones de los indígenas que merecían tres veces más servicios que los indígenas de la Nueva España y los forzaban a pagar servicios personales. En 1602, la punta más de protección de las indígenas informó que en las cuentas de los ríos Magdalena y Cauca los indígenas capturaban a los indígenas para forzarlos a trabajar como reneros y como mineros. Como consecuencia de sus abusos, en 20 años habían desaparecido 30 mil indígenas. Decía que los encumenderos compraban y envían a los indios como los clavos y los dictaban en el Nuevo Reino, en Santa Marta, en Copayana y en Tito, para venderlos públicamente para llevarlos a la zona minera. Entre estos, se hizo la audiencia de Santa Fe, que fue presidida por Don Juan de Vox entre 1605 y 1638, el año que murió, buscó diferentes alternativas para reactivar la minería y para ofrecer más rentas a la Real Hacienda ante las demandas de delitos terceros. La inscripción de la crisis minera sirvió de reactivo para que oficiales y vecinos expresaran sus ideas ante la corona y de lugar a debates de larga duración por la respuesta más adecuada a la crisis. Es muy interesante como los archivos de las cartas de la audiencia o de los gobernadores cada vez se comprometen más a pensar qué se puede hacer para reactivar la economía y para servirle a la corona haciendo una forma de sanción. Por ejemplo, en 1605, el presidente Don Juan de Vox informó a Felipe III del viaje entre Cartagena y Santa Fe y los tocaba la tierra, se enfermaban y tenían que viajar hasta Santa Fe en su viaje había visitado las líneas de Plata de Mariquita que era la capital del corregimiento de Tierra Caliente. Su propósito era buscar la recuperación de la producción de la plata. En Santa Fe sabía que sin la plata y el oro de la Tierra Caliente ella quedaría sin el metálico que le permitía comprar los bienes por el presidente de España. La idea de que la tierra fría de la sabana no podía existir sin el oro de la tierra caliente era una clave de lectura básica del territorio de la audiencia y el primero que así lo entendió fue el fundador de Bogotá, González Méndez, que estaba en la década de 1930. Pero ello implicó que las políticas diseñadas por la audiencia de la fría de Santa Fe para mantener la ventura del comercio atlántico se apoyasen en un brutal sistema de explotación de los indígenas de la tierra caliente en donde están las líneas de oro. La orden de 1608 para efectuar las visitas de la tierra causó al arma entre las naciones porque ya limitarían la acumulación de capital que se basara en una cruda violencia de los incomenderos y porque podrían tener que dedicar a la raíz de comercio y que se habían tejido después de décadas de convivencia y disimulación de los gobernadores, de los oficiales reales y los factores de los esclavistas portugueses. En el inicio acordó que lo más que mi ambiente era visitar primero las gobernaciones de Cartagena y escuelas de Antioquia y Santa Marta. Fue ninguna se había visitado en 36 años. Informaron que las visitas las harían las de Juan de Villabona y según los informes los incomenderos tenían tan apretadas y apurados a los mismos como se hubieran mostrado en esas tres gobernaciones. Los rumores, se sabe que van a ser visitas, los rumores de que los seguidores visitarían las gobernaciones en visitas que podrían durar dos o tres años y que llevarían a la pérdida de encomendas, a multas o al arresto de los encomenderos por sus abusos, alertaron a los chabilos y a las élites locales para impedir sus visitas o para lidiarlas. Los argumentos más destacados que utilizaron los incomenderos y los chabilos para ayudarse a las visitas fueron dos. En primer lugar, argumentaron que la pobreza que ya se anunciaba se afentó variaba con los costos que tendrían que pagar por las visitas. El otro argumento era el que indicaba que por estar en guerra contra indígenas rebeldes no se podían traducir las visitas porque los requerimientos de los visitadores distraerían a los encomenderos de la obligación federal de defender las gobernaciones. Ambos argumentos requerían pruebas para conseguir que el Consejo de India se le hace provisiones amparando a las gobernaciones para que no se visitasen las audiencias. Por ello, hubiera demostrado pobreza y guerra. La pobreza siempre se podría demostrar, pero la guerra no. Y era necesario provocar a los indígenas que se convocan en algunas ocasiones para destruir su resistencia y su defensa como actos de rebeldía que tenían que ser castigados. Al comenzar el siglo XVII el principal centro minero de la liberación europea de Zaragoza de las Palmas. Fundado en 1880 por Gaspar de Rodas a orillas del Tío Nechín. Veinte años después de su fundación la ciudad tenía casi tres mil estados de origen africano por cinco de los cuales habían formado un palento que ha amenazado a toda la región. El año de mayor producción agrícara fue en 1801 en que Zaragoza produjo trescientos tres mil pesos de oro de mil kilates y mil cuatrocientos kilos de oro. Al disminuir esa cantidad en los años siguientes los gobernadores siglos cabildos señalaron que sólo en las campañas contra los indígenas el ministro de esclavos fiados a seis, a cinco años por la corona permitiría reactivar la producción de oro. En enero de 1610 el procurador de la ciudad de Santa Fe de Antioquia informó ante el cabildo que la audiencia había nombrado al odio Juan de Villabona para visitar Santa Marta de Antioquia interrogó testigos para que corroboraran que la visita antioquia causaría un daño irreparable a la gobernación por su altos costos y que lo más importante para su recuperación era una campaña que el gobernador de Bartolomé de Alarcón proponía para conquistar los ricos fallos de las inundaciones de la ciudad de Antioquia de la guerra. Allí estaban a explotar una mina de oro y capturar indígenas para esclavizarlos. Los testigos corroboraron que dichas conquistas restaurarían la gobernación y que además le traerían un bien universal a la corona. Demostrado el daño de la visita del gobernador pagó los servicios de un procurador aquí en Madrid que en diciembre de 1610 presentó ante el Consejo de India las cartas y los memoriales del gobernador y de los cabildos que no hiciese la visita por su pobreza indicando que el propio gobernador la haría más adelante. El consejo dijo esta solicitud y pidió a la audiencia de Santa Marta que informase sobre la pobreza de la gobernación aunque en 1614 ese catalán continuaba pidiendo que no se hiciera la visita pero ya se estaba haciendo la visita para demostrar la pobreza se preguntaba sobre los precios de las mercancías de los esclavos y el decaimiento de las minas. Por ejemplo, en 1606 el procurador general del Común de la ciudad de Zaragoza preguntó a los vecinos en un memorial que en el hospital de Zaragoza nunca faltaba muchos enfermos y que la tierra era cada vez más pobre por la poca extracción de oro y por la rebelión de los cimarrones. El memorial concluía con la petición a la corona de mil esclavos pagaderos en seis años. Casi todas las ciudades de la Tierra Caliente comienzan a pedir esclavos guiados por la corona para seis años en el propósito de recuperar la producción de oro. Se exhibía pobreza pero se prometía riqueza para buscar que la corona concediera a los la inmensa desincitada. Como lo hizo en 1612 el gobernador de Bartolomeda de Alarcón al informar que estaba preparando una nueva campaña para ir a las provincias de Urabá y que su iludor Juan de Villabona visitaba la gobernación que sería la que habría de ser la jornada más importante de cuantas hay en las Indias y que más a mano está y de rellenas de oro y de enterramientos más ricos que se pueden parecer que se ha visto. Un problema que debe investigarse es el siguiente. Ante las amenazas de las visitas se crearon narrativas de pobreza de las ciudades y las cantidades de oro que remitió la provincia de Santa Fe muestran que en efecto hubo una dimensión de la producción de oro en las ciudades de la ciudad del siglo XVII. Sin embargo, que es un tema clásico de la historia de la ciudad del siglo XVII. Sin embargo, los jueces visitadores que enviaron la audiencia y el Consejo de Indias a Cartagena y a Santa Marta en esos mismos años señalaron que el comercio jurídico de mercancías y esclavos iba en aumento. La contradicción radica en el hecho de que al mismo tiempo que la corona recibía memoriales sobre la pobreza que afectaba a los distritos inmigrantes del interior como eran los de Antioquia y los de la Fierra Caliente los jueces visitadores denunciaban de los viajes de Cartagena y de Santa Marta y hay grandes riquezas que no digan el comercio jurídico de mercancías y que sólo podría pagarse con dicho oro. Por un lado están diciendo que la zona del interior está quedando pobre pero los visitadores que manda la audiencia de Santa Fe o la audiencia de Santa Marta no saben que está creciendo el comercio jurídico de mercancías y esclavos y sólo se puede pagar con el oro que simplemente la producción está definida en el interior. Por esta razón las narrativas de pobreza de los centros mineros deben ser tomadas con cautela ya que mineros que antes habían conseguido crear redes de comercio ilícito que se movían sobre los mismos escritos del comercio ilícito. Había pues una tonera por la cual salía el oro desde las provincias mineras hacia los puertos sin que quedase registro ello para la forma. Probablemente esa tonera tiene que ver con Juan de la Sarte y con los contadores de Santa Fe y con los contadores que el manejero de la caja que hay de Santa Fe y están con todos que no se necesitan. ¿Cómo impedir una visita? En la gobernación de Santa Marta se usó el recurso de la amenaza indigna para impedir la visita. Particularmente los encomenderos de Valle del Parque parecen haber visitado a Valle del Parque la contera con Venezuela en la gobernación de Santa Marta. Los encomenderos de Valle del Parque parecen haber forzado un levantamiento nativo para solicitar al Consejo de Indias demostrando que la ciudad estaba en guerra contra los tupes. Al enviar dicho testimonio consiguieron que el Consejo de Indias enviaron una realcia de Valle del Parque en 613 para que la audiencia no visitara a Valle del Parque. Ellos guardaron ese real proviso ese real cédulo en Valle del Parque y esperaron a ver si les mandaban un juez. Seis años después la audiencia de Santa Fe les manda un juez visitador y les va a mandar a un juez visitador para hacer la visita. en Valle del Parque y cuando se enteran de eso mandan una copia de la real provisión donde no visitan a Valle del Parque porque están en guerra. Lo que mostró Villabón en las pesquisas que hizo era que se había atacado de los indígenas y se estaban a Valle del Parque para que reaccionaran y que estaban en guerra y que estaban en guerra no se podían visitar a Valle del Parque. Cuando en casos como el anterior la violencia se ejecutaba sobre los indígenas para provocar la violencia de que las ciudades se exigiesen como cuerpos seguidos que perdían el favor del rey para inmunizar a los indígenas visitadores que no eran atrevidos que ni siquiera llegaban a las buenas naciones. Por el contrario la violencia contra los visitadores se quitaba su marca de diseminación cuando éstas intervenían tocando los intereses del gran capital vinculado al financiero de Estados Unidos. En Cartagena o en Santa Marta donde los intereses más importantes no eran los de los intermanderos sino los de los comerciantes que los tratantes de esclavos y los de sus protectores como gobernadores y oficiales los visitadores se intentaban amenazarlas directas. La visita que desde 1610 se lo dio Juan de Villabona reivindicó que la gobernación de Cartagena fue víctima del hostigamiento por parte del gobernador de los clientes y de sus intermanderos. El medio indicó que los audios de Cartagena eran propiciados por los soldados del Regimiento Fijo en el cual se gastaban los dineros que se situaban informales de personas inexistentes en horas que no se realizaban. Un testimonio de la arrogancia de los soldados en el Regimiento Fijo se permitió cuando el día de la comunicación del Edicto Fijo del Tribunal del Santo Fijo en Cartagena ellos hicieron tres cajas para abogar el pregonero que proclamaba el Edicto. Ese era un problema para los visitadores que donde había militares no los podían tocar y los gobernadores de Cartagena de Santa Marta eran capitales y por eso se quedaban muy importantes. El visitador de Villabona practicó en Cartagena reducciones de perros de indios como los que estudiaron en la cabana en el periodo también ordenó que los argentinos pagasen deudas atrasadas porque producían un notorio malestar en las ciudades como los que hicieron que hicieron. El domingo 12 de junio comenzó un poco después de las 10 de la noche en el nuevo aluncio de Montalbán en Cartagena se acercó a la posada donde se alojaba Villabona su hermano Luis y otras personas y al cargo se exclamó abro comillas. Yo también sé ser un ladrón como uno y dos y tres odios y para qué nos manda aquí la audiencia de un odio que quema y abraza y destruye la tierra y que hay bachillería y eso lo digo yo y lo haré bueno si no está y que no está en la mano. López, que fue uno de los incendios de los multados por Villabona también dijo que el odio eran el gobernador y el cabildo de Cartagena por haberlo recibido en una gobernación tan honrosa. El hermano del gobernador del odio y otra testigo informaron que el encomendero dijo me disculpa los caras que son estos señores este odio que ha venido a quemar y destruir esta gobernación es un ladrón un odio dos odiores tres odiores tres en el culo me decís que gobernación es esta que venga aquí un ladrón un bachillerazo merdoso cero comunidades. Seis días después de este suceso el odio ordenó detener a López de Montalbaña otro no odio odiores por desacatar sus ordenanzas aunque poco después el gobernador los hizo juntar. Las cabezas del rechazo a los odiores que indagaban que el comercio jurídico de mercancías eran los gobernadores y las autoridades reales. En junio de 1617 la vivencia de Santa Fe informó que la vivencia de San Antonio había enviado como felicitadora a Santa Marta a Leonor Marváez o al de Lomar para investigar los descaminos de esclavos que oculta el gobernador Diego de Alonca en los ciudadanos para votar el último el labón y los más importantes del logo de la cadena del comercio sin registrarse que ha sido ese conectado con el circuito de quienes comerciaban con ellos sin pintar de las minas de Antioquia y la tierra también. Cuando el odiores llegó a Rivacha dictó un autodepicción contra el gobernador pero cuando fue a buscarlo al cabillo en horas de la noche lo encontró con gente armada con altobuses y con altobuses para no dejarse capturar. Algunos de los hombres del gobernador me lo abandonaron cuando el odiores apellido en nombre del rey Argote atacó a la iglesia de San Francisco en donde atacó al odiores con espada y una de sus heridos aunque fue detenido después de Santa Marta donde reunía gente para marchar hacia Rivacha en contra del odiores. En junio de 1617 meses después la audiencia informó de estos hechos al consenso sin saber qué más ocurría y proponía coger un novidor de Santa Fe a Santa Marta para auxiliar a los odiores Narváez. En un mes siguiente el gobernador Argote movió los hilos en la corte hasta conseguir que una real cédula de diciembre de 1617 ordenara en esa cédula que ningún novidor de Santa Fe fuera a la Santa Marta. Fue ese juicio de residencia lo haría el que había sido el novidor pero en el abogado del propio Juan Robert en el del coronado que era teniente en Cartagena. Aunque la audiencia de Santa Fe quedó con manos a través expresos que si algún novidor bajaba de esa ciudad a procesar o bajaba de Boca hasta Santa Marta era mejor que tuviera que llevar en el llano. Igualmente afirmó que no se le daba nada de lo que hiciera la audiencia pues él era el rey y la ley viva y que tocaría la trompeta del juicio en Santa Marta y que aceptaría con las provisiones al pescuezo a quien se las presentase. La audiencia explicó que la principal razón de las inovidencias de los gobernadores de Santa Marta y Cartagena era que ellos eran capitales generales y aunque tuvieran millones de culpas sus sucesores votarían por buenos en los juicios de residencia y que las armas que el rey le daba a los gobernadores para atender sus puestos las usaban contra las violencias. Termino de la impotencia de la audiencia para aplicar justicia en los puestos de Santa Marta y Cartagena en casos comunes que es una de las traves para entender que los límites de su accionar están marcados por los intereses del comercio de transa, tanto que los poderosos trazos que debían usar de la violencia o de la disminación para impedir que se despedida los pueblos